SRAP, Milly, je, je, yeah Yeke, mira Yo no soy dueño del rap, soy hijo del dueño Yo no fumo leño, las prendas no le empeño No copio los españoles, ni los puertorriqueños He dejado de dormir papá por perseguir mi sueño Demasiado atraco en ghettos y residenciales Demasiado polvo blanco en tu fosa nasale Tú vas demasiado bar y discoteca patronale Pa' que tu hijo ande descalzo, sin comida y sin pañales Pero nah, vengo de un país de ser mundista Aquí todos quieren exhibir como playa nudista Ey menor, tú puedes ser modelo de revista Prefiero decir presente cuando allí se pase lista Dios me tiene firme como el roble No hay dinero que haga que antes bajar las rodillas doble Los que están esperando que me doble Van a sentir que es diciembre porque vengo a dar el doble El doble de rima, el doble de unción que poseo El doble de flow, la doble porción de liceo Ateo del rap, a estos MCs no le creo Porque lo que hablan en sus canciones no es lo que veo Hablan de balaceras y los cuerpos no los veo Hablan de millones y en los bancos no los veo Su canción es sicario, matan gente por el tripeo Y en la calle lo veo tranquilitos Hay un divareo Deja de mentir que de fluir esto se trata No solo el cuchillo, la palabra también mata A mí no me vengan ya con ese flow de ojalada Si corre la calle que corrí la suela se te gata Es cierto que la juventud va por un mal camino Pero tú la está empujando con un mensaje cochino Y a mí no, ni a mi generación mientras yo viva Mientras el eterno me diga lo que escriba Él es el king, no necesito un bling Hola do we swing Ellos solo son máscaras de Halloween Picharon y picharon, después no aguantan el swing Pa' que tiras piedra al cielo cuando tu techo es de cima Vengo sin fin, como sin fin, sin fin Y miento y sin fin Eh, eh, que lo que... Pero ya tú le diste muy duro a los oculares Oh, ya, 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 ya Pues vamos con la gente mía ahora Ahora me dirijo a los raperos cristianos Espero que no lo tomen a mal mis colegas hermanos No se trata de nuevo ni de veterano Ni quien le meta más o quien no meta más No consiste en glorificar El que creo lo que existe Y si rompiste el beat para su gloria lo hiciste Pero el protagonista de la película te creíste Luego fuiste al cine y en cartelera nunca te viste Yo maté al rapero que había dentro de mí Porque ya no vivo yo Ahora vive Cristo en mí Una tiradera que no le encuentro ciencia Jugamos para el mismo equipo Dejemos la competencia Deja ya esa negligencia De mendigar colaboraciones Haz tu diligencia Yo Porque no creyeron Que burlaron de mí literal Y rico de cuna en el 2016 Se volvió viral Mira, no cuentes conmigo porque te puedo fallar Cuenta con el que te ve Que nadie puede mirar Yo va Va Quien respalda mis versos El gran yo soy El gran arquitecto del universo Como Quesada sigo inmerso Mayday Las tinieblas que busquen refuerzo Yo también soy parte de la resistencia 9 de agosto en Luna Park Argentina La familia Bettenberry El hijo del sueño Y'all ready?